Y como les habíamos anunciado antes de irnos a esos cortes institucionales, vamos a hablar de una nueva propuesta audiovisual, una propuesta de película que se llama Plata o Plomo. Es una película propuesta por unos colombianos muy inquietos sobre una temática que bien podría parecer un lugar común para todos los que de alguna manera se arriman a criticar, porque es muy fácil dar dos dedos desde la orilla, pero la opinión que teníamos... Ahorita estamos hablando, Liliana, y yo un poquito como de eso, ¿cierto? O sea, es una opinión muy personal, pero a mí me parece que esa construcción de cultura que se debe hacer alrededor del país debe tocar esos temas que de alguna manera han sido parte de ese folclor y de esa identidad. Que hay cosas muy buenas. Exactamente. Y muchas personas tienen como opiniones encontradas cuando de películas, se trata de películas colombianas. Exacto. Decir, bueno, ¿qué le mostramos a la gente en el exterior? ¿La cara positiva del país, de la ciudad? ¿La cara negativa o los problemas reales que pasan? Muchachos, bienvenidos. Ahora sí vamos a hablar de plata o plomo. Plata o plomo. ¿Cómo les ha ido? ¿Dónde sale, digamos, que esa intención inicial, pues, como de meterse a construir cine en un país donde, digamos, afortunadamente en este momento, digamos que es una apuesta, pues, como verdadera y real y concreta? Sí. Venimos con nuestro primer proyecto a intentar darle una imagen al mercado internacional totalmente distinta a la que sale directamente nacionalmente. Exacto. Esa temática, primero que todo, es para mostrarle al resto del mundo de que los colombianos no somos unos inglesitos como lo expone Hollywood, de que somos personas educadas. Es una cultura que es muy hermosa para que nos vean distinto en el resto del mundo, ¿me entiendes? Ajá. Además que en algunas películas hemos visto y hablan de Colombia y muestran unas chozas, pues, como si fuéramos... Sí, sí. Pues, totalmente. Es totalmente para cambiar la imagen y también para mandar un mensaje más positivo, además que toda la juventud. El hecho de que ustedes se hayan puesto en la tarea de construir una narrativa audiovisual en el cine, ustedes ya están mandando un mensaje, claro, y es que pueden hacer cosas. Fue difícil abordar esto desde el campo de la producción, o sea, qué tan complicado fue decir, vamos a hacer una película. Y hagámosla y póngala, pues, a funcionar. Es un reto por completo, pero definitivamente hemos tenido la suerte y el apoyo de muchas personas. Desde el talento hasta el equipo de producción, todo el mundo ha dado un 150%. Esta película, obviamente, habla de una situación colombiana. Muy colombiana. Sí, pero ustedes es el único escenario que han... En este momento están grabando unas escenas acá, pero han utilizado también como otro escenario a Miami. ¿Por qué grabar algo desde allá o, pues, como que tiene que ver? Cuéntenos por qué escoger diferentes escenarios para poder... El escenario principal es Miami. Queremos mostrarle a la audiencia colombiana lo que es ese... Quitar esa imagen de que los Estados Unidos es un paraíso donde todo el mundo vive súper bien. Y no, allá hay que ir a trabajar, hay que sacrificarse para lograr ciertas cosas. Y cambia un poquito el concepto, se ve la realidad de la situación. Libro recomendado, Open the Window, para que la mosca fly, que también toca un poquito esa temática de Jaime Espinal. La parte de grabación aquí en Colombia es para conservar la originalidad del acento, de la cultura, de que la gente que esté viendo la película pueda ver la autenticidad en el contenido. Sí. Bueno, vamos a ver unas breves imágenes sobre esta película y ya regresamos aquí para seguir conversando. Entonces, ¿qué hacemos con las computadoras? Entonces, este tipo de apuestas, digamos que de alguna manera involucran que la gente se monte verdaderamente en una película. ¿Cómo fue eso?